bien pues he dado aquí con un síntese del que me he quedado muy gratamente sorprendido y aquí tenéis la plataforma es el avenger y prácticamente es el competidor o el que le hace un poquito de tiling al nexus tiene un montón de librerías tendré que ir viendo cómo cómo se van desarrollando y en principio pues aquí tengo está la interfaz y aquí tengo las librerías que vienen de base en este aparato lleva todo lleva secuenciador arpegiador de todo yo esto como podéis ver aquí aquí tenéis un montón de familias de instrumentos yo voy en principio porque acabo de conocerlo voy a tocar un poquito esto para que veáis cómo suena y la verdad que es espectacular he quedado muy muy gratamente sorprendido voy a empezar ya directamente voy a ir tocando aquí un poco porque además vais a ver los sonidos que son muy cálidos muy no no tienen la frialdad de otras plataformas y está muy bien muy muy bien muy bien bueno voy a empezar ya del tirón un poco más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.